Hola a todos, soy Ana y en este tutorial vamos a ver cómo recortar una imagen en Photoshop. Pero no solo veremos cómo recortar una imagen y cambiar el tamaño del lienzo, sino que veremos cómo recortar diferentes imágenes que tenemos en capas distintas de un mismo documento. Para recortar esta imagen vamos a utilizar la herramienta Recortar, que podemos encontrar en el panel de herramientas o si pulsamos la tecla C podremos seleccionarla más rápidamente. Esta herramienta nos permitirá recortar la imagen moviendo los manejadores de sus esquinas. Podremos recortarla con una proporción libre o si seleccionamos proporción, podremos seleccionar cualquiera de estas proporciones que nos ofrece Photoshop. Por ejemplo podemos seleccionar 16-9 y si ahora modificamos el tamaño de este recorte vemos cómo nos mantiene la proporción. También podríamos cambiar si queremos que sea una proporción vertical u horizontal y si queremos volver a tener un recorte libre tendremos que borrar esta proporción, de tal forma que ya podremos variar este recorte. Otra de las opciones que nos da esta herramienta es la de enderezar. Con ella podremos crear una línea recta con la que enderezaremos la imagen. También podríamos hacer una línea vertical que nos marcará la vertical de esa imagen. Además esta herramienta también nos permite variar el tipo de cuadrícula que queremos ver, si utilizamos una cuadrícula normal o por ejemplo una proporción áurea. Y si no queremos ver estas líneas a la hora de recortar, podremos modificar si no queremos que se vea esta superposición nunca. O también podremos seleccionar mostrar la superposición automáticamente, de tal forma que únicamente nos la mostrará cuando estemos modificando el recorte. Pero lo más cómodo será tener esta superposición siempre puesta, ya que así podremos ver mejor la composición de este recorte. Además en el engranaje también podremos modificar diferentes parámetros de este recorte. Por ejemplo, podremos seleccionar si queremos otro color de fondo que nos indique el recorte, por ejemplo podríamos ponerlo en rojo, o dejarlo igual que el lienzo. También podríamos quitar que nos muestre el área recortada, de tal forma que nos mostrará únicamente el recorte de la imagen. Por último, una de las casillas más importantes de esta herramienta será la de eliminar píxeles recortados, de tal forma que si la tenemos seleccionada, nos creará un recorte con esta imagen y no podremos volver a modificarlo. Si lo deseleccionamos, podremos crear este recorte si pulsamos sobre el tic, y ahora si utilizamos la herramienta mover, que podemos seleccionar pulsando la tecla V, podremos mover la imagen y ver cómo nos conserva la información del resto de la imagen. Si ahora quisiéramos recortar otra vez pulsando la tecla C, seguiremos teniendo la información de la imagen que hemos recortado. Sin embargo, si esta casilla la tenemos activada, y ahora intentamos mover esta imagen, vemos cómo nos la ha recortado definitivamente y no tendremos la imagen original. Esto nos ahorrará bastante espacio de almacenamiento, sin embargo no nos permitirá modificar este recorte posteriormente. Otra opción a la hora de recortar en Photoshop es que tengamos un documento con diferentes capas que queramos recortar individualmente. Esto no lo podremos hacer utilizando la herramienta de recorte como hemos hecho antes, ya que esta herramienta nos modificará el tamaño del lienzo y no nos permitirá hacer un recorte individual de cada una de las capas. Para hacer este recorte tendremos que utilizar la herramienta marco rectangular. O si queréis hacer un recorte personalizado, podríais hacer también un recorte con un marco elíptico, o con cualquiera de las herramientas de selección de Photoshop. Por hacerlo más sencillo, vamos a hacerlo con un marco rectangular y vamos a situarnos sobre la primera imagen. Vamos a ocultar las otras dos para verlo mejor. Con la capa seleccionada haremos un marco con el recorte que queremos hacer. Si no nos gusta este recorte o queremos modificarlo, podremos moverlo con esta misma herramienta o podremos volver a hacerlo. Una vez tengamos hecho el recorte, crearemos una máscara de capa que nos permitirá hacer un recorte sin perder la información de la imagen original, ya que si eliminamos posteriormente esta máscara, volveremos a tener la imagen original. Vamos a deshacer esto para volver a tener el recorte y si pulsamos CTRL-T podremos modificar el tamaño de esta imagen. Ahora vamos a recortar otra de las imágenes. Vamos a ocultar la imagen que hemos recortado y vamos a seleccionar la imagen que vamos a recortar ahora. Crearemos igual que antes un marco con el que recortaremos y crearemos una máscara de capa. Al igual que hemos hecho antes, nos creará este recorte y si pulsamos CTRL-T podremos cambiar el tamaño de la imagen. Por último, vamos a recortar la última imagen y a cambiar su tamaño. Y como veis, hemos recortado fácilmente las tres imágenes sin perder la información de cada una de ellas, ya que siempre podremos eliminar las máscaras de capa para volver a tener la imagen original. Espero que el vídeo haya sido de ayuda. Si es así, dale a me gusta y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!